¿Por qué estoy hoy aquí? Digo, voy al futuro, quiero hacia adelante. ¿Por qué no me paro ni sueño en el pasado, ni que fue importante lo que hice? Yo eso me aburre, es que si me acuerdo de todo, a pesar mío, porque tengo memoria, pero no quisiera ni acordarme, porque queda tanto por hacer mañana y pasado mañana, que a eso es a lo que me dedico, a lo que hay que hacer cada día al día siguiente. Una vez visto lo que es pasado, presente y futuro, que es por lo que yo estoy aquí, es para futuro. Os diré que el problema fundamental que traigo para desarrollar en Asturias lo inicié ayer en Gijón, y hoy lo voy a continuar, y si soy sincero como siempre lo soy, no sé muy bien lo que voy a decir, porque yo nunca me aprendo nada, ni repito lo que otro filósofo, por grande que haya sido, ha dicho. Yo creo que la libertad de pensamiento es un don que tiene todo aquel que es serio, que expresa su opinión con valentía, que no tiene miedo. Entonces sale la verdad. He estudiado muchísimo y tengo muy buena memoria, pero cuando pienso, cuando estoy en la acción, yo me olvido de todo. No tengo delante más que la acción. El triunfo es la acción. ¿Qué acción? Llamar a aquellos de quienes depende mi libertad, vosotros. Estoy en Asturias, porque empiezo en Asturias una nueva etapa, en acción, no el pensamiento. Entonces, como la etapa de acción me acucia, mi pensamiento llega con retraso, y hay cosas que no me he revisado en el pensamiento, y seguro que repito tonterías y errores como los grandes filósofos del pasado. Lo estudié, no me ocupé del tema, y hasta que no llega la acción a ponerme ante la realidad, yo no pienso, ni reviso, no me detengo en el pensamiento, porque para mí, pensamiento es una acción reflexiva, pero acción. Lo primero es la acción. Sin acción no hay nada que hacer en la política. Todo es falso, es mentira, libertad, acción. Y la acción en política es acción colectiva. ¿Quién va a tomar en serio ninguna actividad de ningún partido? En primer lugar, todos los partidos han fracasado, porque todos los partidos son estatales. Y esta es la base de partidas de mi nueva reflexión. No la tengo escrita, son cosas nuevas. Las inicié ayer en Jigón, y hoy las quiero desarrollar delante de vosotros, a ver si logro la coherencia de mi pensamiento con la acción. Yo pensaba hasta ayer, hasta antes de ayer, empezar en Jigón, y veréis por qué. El pensamiento para mí no está separado de la acción. Como hay una separación de pensamiento y acción, voy a la acción. Es la acción la que me crea el pensamiento, no a la inversa. Porque la acción en la política es lo decisivo. Bien, pues pienso, digo, de manera que es cierto, no lo veo ya tan cierto. Se me ocurre porque yo quiero, y ayer puse crear, exponer en Asturias una reconquista. Y como no se puede reconquistar más que aquello que alguna vez ha sido conquistado, pues digo, ¿qué es lo que hemos conquistado? Para que yo vaya ahora a Asturias, le recuerde la reconquista contra el Islam, contra la España musulmana, y que tenga sentido la reconquista. ¿Qué es lo que reconquistamos? Una nación, un Estado, y eso no es la separación de poderes, amigos. Que la separación de poderes es que la nación es una cosa y el Estado otra. Y que quien legisla es la nación, y el Estado ejecuta lo legislado. Algo tan sencillo, esa es la base de la democracia, descubierta por Estados Unidos. Todos habíamos hablado de Juan Marsa, o por lo menos en las películas, el juez más famoso de la historia de Estados Unidos. Y dicen las palabras literales mismas que digo yo. La nación es quien legisla, no el Estado. Ah, ¿qué pasa con esto? ¿Quién legisla bajo Mussolini, bajo Hitler, bajo Franco? El Estado. La nación no existe. Es mentira. Nos han engañado todos. A mí también. ¿Por qué se me ocurre ayer? Porque yo quería pedirle a Gijón, como hoy os pido a vosotros, que vamos a iniciar, si estáis de acuerdo en Gijón y están ya, la primera piedra está plantada, una marcha. Le llamo brigadas y pensé llamarle brigadas nacionales para reconquistar la unidad de la conciencia de España. La conciencia de España sí ha existido hace siglo. Pues vamos a reconquistarla. La conciencia. Entonces, en nombre brigadas nacionales digo, uy, Dios mío, si no puedo poner brigadas nacionales, me van a decir que soy fascista. Digo, pero es que es la verdad. Pero ¿por qué tengo yo que tener miedo? Pero si son brigadas nacionales, no son del Estado. En recuerdo de las brigadas internacionales. Como tiene tanto prestigio, digo, ah, pues voy a aprovecharme el nombre, coge el prestigio de las brigadas internacionales y lo pongo al servicio de la libertad política española. Y de repente digo, ¿qué estoy haciendo? Van a decir que sea fascismo. La suprimí. Hasta tal punto tienen influencia la propaganda y la publicidad que la ciencia incluso tiene que andar dando vueltas para esconder su cara y aparecer en público cuando ya todo esté terminado. Entonces he suprimido la palabra nacional por eso. Pero me puso sobre la vía de lo que estoy diciendo ahora. Y es que lo que vamos a reconquistar es la unidad de España. No vamos a hacer como están haciendo los catalanes y los vascos. Son ellos, no nosotros. ¿Los que hablan de qué? Cuando no pronuncian la palabra España, ¿qué pronuncian? Estado español. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Ellos representan el Estado español. Son parte del Estado español exactamente igual que Madrid. Y el País Vasco y Galicia y todo lo dice. De acuerdo. Son estatales. Vamos a por ellos. El Estado de ninguna manera puede legislar. Legisla la nación. Legisla el distrito. Legisla un pueblo. De 60.000 un distrito asturiano. Le corresponde en Asturias X. El diputado, el Gijón, Oviedo, Langreo, Buenos Aires, lo que queráis. Bien. Pues esa legislación la hace la nación. No la hace el Estado. ¿Qué tiene que ver el Estado con la nación, con el distrito y con las elecciones? Cero. ¿Por qué se le va a dar a él el boletín oficial para que promulgue y haga cumplir las leyes? Que sí, cumplir las sí porque tiene policía. Y la nación no tiene Fuerza Armada. Eso es fácil de concebir y en mi libro está perfectamente desarrollado. Hablo de esto porque me encontré con el problema dificilísimo de cómo llamar lo que os pido ahora. Vamos a ayudarnos todos, unos a otros. Si la nación es quien tiene que legislar, ¿dónde están los nacionales en Cataluña, País Vasco, Galicia o Madrid? En ninguna parte. Si aquí no hay nada más que partidos estatales, hay estatalistas, pero no hay nacionales en ninguna parte. Es mentira. Si es que no ha engañado las palabras, a mí es primero porque no pensé. Pero es que ahora tengo que ponerle un nombre a la brigada y a la marcha y no me atrevo a ponerle brigadas nacionales. Pero sí que quiero explicarlo por qué. La propaganda es tan grande que no merece la pena. Yo por el nombre no voy a pelear. Quiero pelear por el contenido, por la marcha. Y la marcha es que vamos a reconquistar España como nación. No España como Estado. Eso es lo que quieren los catalanes, los vascos y los gallegos, los separatistas. Dice España Estado Español. Y cuando hablan entre los periódicos, ya este país o este país o Estado Español. Porque España es innombrable. Y nosotros vamos a picar. Es decir, vamos a ir a Barcelona con una marcha para apoyar a los catalanes que están defendiendo con honor, pero con mucho sufrimiento, mucha humillación, diariamente sufriendo por el nombre de España. Vamos a ir con complejos. El nombre de propaganda lo quito. Pero el concepto no lo quito de ninguna manera. Vamos a apoyar la nación, la unidad de la conciencia nacional. Hay 17 autonomías del Estado, de la nación de ninguna manera. Vamos a escarbar más profundamente. Y es mentira. Escarbando profundamente en todas partes encuentro conciencia española. Aquí y en Cataluña. A donde voy, escarbo y encuentro conciencia nacional española. Pero los periódicos hablan de Estado, Estado Español, este país. Pues no, yo ya no. Yo estoy seguro que cuando los rumiéis, porque hay que rumiar, los vais a comprender y estaréis seguros. Yo bastante hago con no poner ese nombre, porque no lo van a comprender. Pero sí que vamos a emprender una verdadera revolución política para conquistar la democracia. Y es que vamos a reivindicar el poder legislativo para la nación española. Para los diputados de la nación, el poder legislativo y el poder ejecutivo para el Estado. Ahora sí que entendemos la separación de poderes. Antes no se entendía. Parecía que era una idea inteligente, hábil de Montesquieu. No, señor. Es la realidad política, económica e histórica de cómo se forman los países la que ha introducido esa distinción abismal entre nación y Estado. Pues esa es nuestra distinción. Esa es lo que nos va a separar de todo el resto de Europa. Somos únicos y los primeros en el mundo. Si lo defendemos, la nación legisladora, el Estado ejecuta las leyes hechas por la nación. Fuera el boletín oficial del Estado. Viva el boletín oficial de la nación. Y los jueces un poder intermedio, nada más que el de defender su independencia. Pero nada más. Poder cero. Un juez no tiene que tener poder sobre nadie. ¿Cómo va a tener poder un juez? Ya bastante poder tiene con dictar sentencias. Y sí, claro que sí. Son funcionarios del Estado. Pues estaría al colmo ya para que pidiéramos también en los poderes a los jueces. Se unen al Ejecutivo y figurar el pobre legislativo donde queda. No, no, no. El equilibrio lo sabemos, lo conocemos. ¿Qué os pido a vosotros? Ayudadme. Ayudadme en una tarea gigantesca. Que no se ha hecho nunca. En ninguna parte del mundo. Y es muy sencilla, como todos los grandes. Todos los grandes es muy sencillo. Parece grande después de realizado antes. Parece inconcebible, una locura. Pues Don Quijote, nada de Don Quijote. Soy realista. Lo que pasa es que la gente no sabe que el realismo es compatible con la decencia. Soy un hombre decente, pero realista. Mucho más que los corruptos. Porque ellos creen que es realismo enriquecerse a costa de la política. Como todos. Y no, ese no es el tema, la dirección. Ayudadme. ¿Cómo puede Oviedo ayudarme? Pues la idea es la siguiente. Organizar en el mes de mayo una marcha de la libertad política colectiva para la reconquista de la conciencia de España. Eso es verdad. ¿Ha existido alguna vez conciencia de España? Por supuesto. La prueba es que en el mundo entero se llama España. Nadie dice Castilla ni al español le llama castellano. En el mundo entero es el español. Pues empecemos ya poniendo las cosas en su sitio. Aquí nos admitimos nada más que lo español. El castellano sería respetable cuando lo fue. Desde que es español dejó de ser castellano. Bien. Un día de mayo citaremos en Covadonga que vengan del oeste los gallegos. Que vengan aquí, a Asturias, para partir desde Covadonga una expedición conjunta de asturianos y gallegos que parten y recorren la costa del Cantábrico, Santander, País Vasco, hasta que llegan a la frontera. Y allí se desvían y se van hacia Navarra, hacia La Rioja, hacia Aragón, hacia Barcelona, hasta llegar a la plaza de Cataluña. Autobuses, coches particulares, sin prisa, siete días de festín, de hermandad, de jolgorio, de alegría. Solamente prohibido toda bandera de un partido estatal. Bandera española, ningún problema. Que vaya la que quiera, la republicana y la monarquía, que la de Franco, me da igual. Si al final la bandera será la que decida, la que más corra, como decía aquel chiste mexicano. Bueno, pues al mismo día que sale de Covadonga la expedición hacia la plaza, sale de Huelva y de Cádiz. Y todo el Mediterráneo, Málaga, Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, todo igual hasta la plaza de Cataluña. Y se van a encontrar, todo eso radiado, con televisiones. Eso no hay quien lo resista, os digo. Si esto lo organizamos, os doy mi palabra de honor. Conozco muy bien la historia, conozco muy bien la relación de fuerza. No hay sistema que resista lo que estoy proponiendo. Pacífico, jolgorio. Encontrarse familias, que vayan padres, padres, hijos. Si no habrá ninguna violencia imposible, porque será algo festivo. Y cada autobús llevará su cartel de procedencia, pues será Oviedo, Gijón, Mieres, tal, pues nada, los que quieran. Pero para eso, quiero que sepáis que lo profundo de lo que hay detrás de eso es nada menos que la separación de la nación y el Estado. La separación de poderes, es decir, la democracia. Pero es que la democracia quiere decir en España república constitucional. Es imposible que esta monarquía ni cualquier otra pueda realizar ese sueño. Imposible. Y os pido ayuda. Yo solo no puedo hacerlo, nunca he hecho solo nada. Pero siempre he sido comprendido. Yo no tengo ambición ninguna. Eso que digo hoy, con 88 años, no tiene importancia. Es que lo decía exactamente igual con 40 años. Yo no tengo ambición política ninguna. Me da vergüenza de tener ambición política. Eso es no tener pudor. Yo tengo demasiado pudor para manifestar un deseo de que quiero poder. Yo no quiero poder ninguna y nunca lo he querido. Ni siquiera cuando estuve a punto de conseguir la república, me horrorizaba a mí ser presidente de la república. Y aunque lo proponían Santiago Guerrillo Comunista, jamás di mi conformidad. Porque me da horror todo lo que es mentira. Entonces yo, presidente de la república, para coger a bebés que a lo mejor están manchados y cogerlos y darle... No, yo no quiero darle besos a bebés. Ni se lo daba a los míos. No, 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 cuidado. Es que yo para eso no estoy ni para ponerme sombreros de copa a cortar una cinta. No estoy para esas locuras de vanidad. No, yo soy algo más serio que esa vanidad. No quiero poder ninguno. Quiero libertad. Yo no lo digo igual que dije en Gijón. Pero si es que yo no he conocido a nadie tan egoísta como yo. Pero ¿cómo es posible que sea tan egoísta que porque yo quiero ser libre os obligo a que seáis libres vosotros? Porque si no, yo no lo soy. Ese es el colmo del egoísmo y de la imbecilidad. Pues soy imbécil y egoísta. Ese es el tema. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a Barcelona, vamos a hacer las brigadas por la conciencia de España en un día de fiesta radiada, un espectáculo. Yo me comprometo a las televisiones del mundo. Las voy a traer. Tengo experiencia en eso. ¿Recordáis lo que hice con Franco? ¿O acordáis de cómo dinamité el edificio del periódico Madrid? ¿Sabéis que lo hice yo? El pobre Franco se encontró un día que la prensa del mundo entero, empezando por el New York Times, fotos en primera página de todos los periódicos del mundo. El edificio del periódico Madrid derrumbándose con dinamita y toda la prensa. Así trata a Franco a la prensa española. Y era yo el que lo había derribado. Franco no tengo aquí nada que ver. Pues eso es lo que es la habilidad y la propaganda. Os lo cuento como ejemplo que yo sé lo que es este asunto. Y por ello, os digo, no hagáis mucha ilusión, porque no estoy seguro del resultado. Pero ya estoy invitado en Bruselas, en el sitio donde han ido todos los jefes de Estado, en ese mismo sitio donde acaba de estar Cameron. Pequeño el sitio, allí no caben más de 150 personas. Más pequeño que este. He sido invitado. Y el presidente director de la invitación, cuando le han propuesto de nombre, ha mirado y ha dicho, ese señor es el más legitimado de España para estar en esta tribuna. Y a ir. ¿Qué creéis? ¿Que voy a ir a lucirme? ¿A tener la vanidad que la prensa española hable de mí? Y yo a eso no voy. Me llevo conmigo a Roberto Centeno, para que diga lo que dice en la radio española que lo diga en Bruselas. Y ha aceptado. ¿Os imagináis lo que va a suceder? Que esa marcha la he preparado después de haber preparado lo de Bruselas. Primero Bruselas, luego la marcha de la libertad y de la conciencia española a la plaza de Cataluña. Ahora estoy pidiendo permiso por adelantado. Luego me vais a rogar que queréis hacerlo. Y yo diré, a la cola.